Estamos aquí en Expo Seguridad 2012 México y en esta vez nos encontramos en el stand de la policía del Distrito Federal, exactamente con el programa del alcoholímetro y estamos aquí con el oficial Oscar Pérez, vamos a pedirle que nos explique, bueno ya hemos ya muchos conocemos de qué se trata este programa, pero vamos a escucharlo nuevamente de viva voz de parte del oficial para que podamos tener más exacto el concepto del alcoholímetro. Sí, bueno, primero que nada gracias por la oportunidad para informarle a la ciudadanía, la principal función del programa Conducción al Alcohol es salvaguardar la integridad física, salvaguardar las vidas de todos los ciudadanos, tanto que habitan dentro de la ciudad como bueno, la población que tenemos flotante. Como bien, este es el programa Conducción al Alcohol, donde lo que nosotros queremos es que ninguna persona que haya consumido en exceso alcohol continúe manejando, ya que pues desafortunadamente son un peligro tanto para ellos como para terceras personas. La finalidad principal es esa, nos manejamos de acuerdo, son entrevistas aleatorias, hay que decir con esto que pueden pasar a lo mejor 10 vehículos y de esos 10 vehículos la prueba de alcoholemia se lo hacemos a 5 o a 7. Obviamente deben de existir rasgos, rasgos de que la persona haya ingerido alguna bebida alcohólica o bueno, o se vea bajo los influjos de alguna otra sustancia psicotrópica, porque bueno, también nos atañe en cuanto a lo que son los artículos 31, 32 del Reglamento de Tránsito Metropolitano. A ver, entonces una pregunta, el programa Conducción al Alcohol abarca también las otras sustancias como drogas. Desafortunadamente dentro de los filtros nos hemos percatado de esa situación, mucha gente se maneja sobre todo con, ya sea que hayan fumado marihuana o bien inhalado algún solvente de los que se le, algún activo, un LSD y nos hemos percatado de esa situación, a nosotros es el alcohol, pero a ver y al estar viendo la, pues que muchos jóvenes sobre todo son los que están manejando bajo esas cuestiones de haber pues inhalado algún solvente, pues no nos podemos permitir tampoco que se arriesguen y arriesguen a los demás, entonces también actuamos en ese sentido. No, pues está muy bien vaya, porque pues tan peligroso es alguien que conduce con cierto grado de alcohol en el cuerpo como con otro tipo de sustancias, ¿no? Así es, así es, digo, al final del día lo que tratamos es eso, ¿no? Digo, no estamos en contra que la gente se divierta, al contrario, que se diviertan en exceso, pero que tomen, tomen con moderación. Yo creo que mil, mil maneras de que la gente quiere burlar la prueba, ¿es esto posible? No, no, ¿por qué? Porque bueno, finalmente el equipo de, con el que se le realizan las pruebas de alcoholemia, pues es una máquina, es una pequeña computadora, hay gente que de repente, pues ya sea que más que tabaco, chicle, extra fuerte de menta, o incluso bajo el argumento de la moneda de cobre, dicen que con eso ya no, pues nada más para, ahora así que, química básica, pues para que eso sea la moneda, el cobre, debe estar ardiendo al 100%, al rojo vivo, para que solamente no sea detectado, de otra manera, pues va a ser, obviamente va a ser detectado, yo digo, nadie se va a tragar una moneda de cobre al rojo vivo. Nadie, nadie exactamente, pero bueno, entonces es, es, este, faltos. Son mitos, son mitos, realmente son mitos los que, los que se manejan, son mitos, la realidad es que desafortunadamente cuando nosotros ingeremos alguna copa de alcohol, pues sale, sale, sale la medición positiva, ya que lo que nosotros no medimos, ni lo que trae uno en el estómago, ni lo que trae en la boca, única y exclusivamente la medición es por, por medio del aire alveolar, que es la, la oxigenación de la sangre en los pulmones. La medición del alcoholímetro es con el aire alveolar, que genera el cuerpo humano. Así es, y es, es, es la similitud, es el parámetro similar a lo que es un examen de sangre. No, pues esto está, está muy claro, este, algún punto más que nos quiera comentar sobre este programa. Pues nada, nada, nada más que, que bueno, para seguridad, tanto de todas las personas, bueno, tenemos diferentes supervisiones por instrucciones del jefe de gobierno y del señor secretario, de, de ciudadanos, como usted, cualquiera, cualquier persona puede llegar a un punto y si gusta puede observar, observar el trabajo de los compañeros en el sentido de que muchas veces dicen, bueno, es que son agresivos o el mito que también que se encuentra, que se supone que los hacemos soplar más de dos veces. O sea, aquí no es que nosotros querramos que soplen dos o tres veces, es que se haga de la manera correcta, porque también existe la, tres, cuatro maneras que dicen que supuestamente están soplando y no lo hacen y ahí es cuando hay un poco de, pues de molestia. Entonces, bueno, la invitación es para que la ciudadanía también se acerque a los puntos del programa Conducción Alcohol y si gustan observar, bueno, sin ningún problema, se acerquen, lo pueden hacer, obviamente sin interactuar con la gente, con, con los demás, este, que desafortunadamente sí ingirieron algunas copas de alcohol y generalmente son un poco violentos, pero para que vean, que vean, que vean la certeza de la prueba y el actuar de los compañeros. Bueno, pues, este, aquí en Radio Seguridad, pues también estamos de acuerdo en que se aplique este programa, porque no solo es la vida de uno, sino la vida de las demás personas que andan por la calle, en sus autos, a pie, entonces, pues es una invitación de parte de Radio Seguridad a conducir sin ingerir alcohol, o si vamos a ingerir alcohol, no tomar el volante. Bueno, oficial, este, pues, ¿alguna otra cosa que nos quiera decir? Pues nada más, la Secretaría de Seguridad Pública está a sus órdenes y está para servirles. Bueno, pues le damos las gracias por habernos compartido esta información y esto es Radio Seguridad, las nuevas tecnologías en línea.